... Diego Armando Maradona continúa en terapia intensiva con buena evolución de su operación de urgencia por un hematoma subdural en la cabeza a la que se sometió anoche en la clínica Olivos. La intervención no tuvo, como dije, ningún tipo de complicación y cursa de modo favorable. Esta tarde, en autos cubiertos por banderas e imágenes del DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, unos 250 hinchas del Lobo se movilizaron hasta la puerta de la clínica donde está internado Maradona. Los hinchas pegaron banderas y carteles para Maradona y cantaron, Diego, el Lobo no te abandona. Ya lo dijo el indio del pueblo del Lobo.